Hasta el último día, cuando yo incluso hice un video una semana antes y la realidad de lo que sucedió con el tema de la sustitución de la candidatura que no aceptó el Consejo Nacional Electoral, obviamente los candidatos de la mesa de la unidad quedaban en una posición desventada. No tenían chance. Grabé un video y le extendí mi mano a migas para decir, bueno, vamos a gobernar juntos. Vamos a hacer el sueño de Miranda juntos. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Bueno, comenzó la campaña que nos afectó de una manera sustancial. Comenzar, explicar el voto cruzado. Ustedes sabían que el sistema estaba hecho y era muy engorroso para el voto cruzado. Ese día, el día de ayer, vimos de todo. De todo vimos. No podemos generalizar. Pero vimos, por ejemplo, gente en los centros de votación que tú llegabas a votar y te decían, no votes, no votes. O sea, no votes. Vete para tu casa, regresa a tu casa. Vimos gente diciéndole a la gente que si votaban por la tarjeta de la MUD era un voto para David Buscáter. Ahí perdimos 44 mil votos. 44 mil votos perdidos. Vimos a altos dirigentes de la mesa de la unidad explicando, horas antes incluso, explicando cómo votar cruzado en Miranda cuando sabían, todos ellos estaban conscientes de que había la única posibilidad de recuperar Miranda y acabar con el peor gobierno regional de la historia de este Estado, era votando por la tarjeta de fuerza vecinal. Es una realidad. Y así como te digo eso, te digo que si yo hubiese sido candidato en primaria, si hubiese hecho una primaria en Miranda y yo hubiese perdido la primaria, o si yo hubiese ido a las encuestas como fui y hubiese perdido la encuesta, hubiese sido el primero, el primer soldado en el comando de campaña del candidato ganador. El primero, hubiese estado yo ahí, para hacer cualquier cosa. Un soldado más. No jefe de comando de campaña, ni pidiendo cargo, ni mucho menos. Hubiese sido la primera persona que me hubiese puesto en pie de lucha para recuperar Miranda. Eso es algo que tenemos que decir. 44 mil votos. Además de todo el desgaste, toda la situación polémica en los medios de comunicación social que vivimos durante meses. En vez de utilizar ese tiempo para explicar nuestro proyecto, nuestra propuesta. Queríamos hablar del tema del agua, queríamos hablar del tema de la salud, qué íbamos a hacer en vialidad, qué íbamos a hacer en seguridad, en empleo, en educación, como lo hicimos en los pueblos de Miranda. Yo quiero que ustedes sepan, mis queridos periodistas, que una cosa es la diatriba de los medios de comunicación social, y otra cosa es lo que se vive en los pueblos profundos de Miranda. Yo quiero que ustedes sepan esto. No tiene una cosa que ver con la otra.